El día lunes viajamos a Villegas con los chicos del Sub-16 y bueno, tuvimos la suerte de jugar tres partidos y clasificar a la próxima distancia que aún no sabemos dónde es, pero bueno, tenemos ya un lugarcito ahí en esa parte. En cuarto de final enfrentamos a Tejedor, que le ganamos 4 a 2. En semifinales a Saliqueló, que ganamos 6 a 2. Y la final contra Villegas, los locales, ganamos 5 a 4. Antes se ganaba esta etapa y ya clasificábamos a Mardel, pero bueno, este año todavía no se sabe. Así que bueno, esperando a ver en octubre, noviembre, dónde nos puede llegar a tocar a ir. La etapa final es rara por este tema de la pandemia, pero también lo ha sido la previa. ¿Cómo fue conformar el seleccionado? Bueno, en principio la liga de fútbol de Trenklauken se comunicó con nosotros para armar los planteles de Fútbol 11. Una vez que se armó eso, desde la municipalidad nos dijeron si les gustaría que armemos futsal. Así que a nosotros nos vino bueno, porque nos pudimos juntar con los chicos, entrenar un poco y bueno, así se conformó. Próximamente en dos semanas también jugaremos con Fútbol 11. Este seleccionado tiene chicos de diferentes equipos, diferentes escuelas. ¿Cómo fue esa elección? Sí, sí, son chicos de diferentes clubes de acá de Trenklauken y hay dos chicos también de 30 de agosto que conforman el partido de Trenklauken, así que los invitamos a participar con nosotros. Trenklauken y hay dos chicos de los que están en la parte de Trenklauken y hay dos chicos de la parte de Trenklauken y hay dos chicos de la parte de Trenklauken.